Bueno, un gran tour, don Moisés, de ampliaciones de APR. Partimos por allá con la ministra en el estero, ¿se acuerda? Sí, la semana pasada. Montelorenzo y ahora la vinilla. Qué importante esto, la inversión que hace el MOB acá en la Santa Región, ¿ah? Sí, bueno, efectivamente, el agua potable es de una importancia enorme para la comunidad. Y, entendiéndolo así, el gobierno se ha preocupado de hacer una gran inversión. Este año 2013 vamos a invertir sobre 9.000 millones en ampliaciones de APR y en instalaciones nuevas. ¿Por qué? Porque queremos llevar el mejor servicio a toda la comunidad que necesita el agua. Ha sido un trabajo interesante, largo, pero que da resultados como lo que estamos viendo hoy día, con la comunidad feliz, contenta en distintos lugares, porque esto les resuelve una necesidad básica y el gobierno tiene la obligación de poder atender esta necesidad. Yaya Uquén, El Carmen, plantas de tratamiento colapsadas, están tirando las fecas de los vecinos al lago Rapel. Hoy día la salud ambiental regional les ha comparte a la Junta de Cieno de Yaya Uquén y a El Carmen. ¿Qué puede hacer esta gente, ya que estamos a la puerta de una emergencia sanitaria, se ve bien? La verdad, las cosas que es un tema que no le compete al Ministerio de Obras Públicas, no está en nuestras atribuciones. O sea, el agua solamente, no las plantas de tratamiento. Solamente el agua, el agua potable rural. Ya. El tema de tratamiento de agua, eso lo ven directamente los municipios a través de proyectos que se han adjudicado con platas del gobierno regional. Obviamente tendrán sus asesores, pero lamentablemente nosotros como Ministerio de Obras Públicas no tenemos mucho que hacer ahí. Qué bien, Seremi. ¿Qué adelanto nos da para esta de San Vicente, querido? Bueno, hay muchas cosas. Ya mencioné yo hace un rato que el próximo año viene la ampliación y el mejoramiento de otro par de APR, uno es en Niche Bajo, otro es en Toquihua, y con eso estaríamos prácticamente resolviendo las necesidades urgentes que tiene el mejoramiento de APR en esta comuna. ¿Y este camino de la comunidad de La Enilla que tanto necesita que usted pasó por ahí? Un pésimo malo. Es un camino que lo conozco muy bien, pero es un camino que, dado sus características, requiere una intervención mayor. Requiere lo que se denomina ejecutar un camino básico intermedio para hacer expropiaciones, para darle o eliminar las curvas tremendas que tiene, darle el ancho que corresponde a ciertos sectores. Nosotros hoy día tenemos este proyecto elaborado desde el punto de vista que ya obtuvimos la recomendación favorable del Ministerio del Desarrollo Social para hacer el diseño. Pero el diseño va a tomar un año, no tenemos el financiamiento para el diseño y posteriormente habría que ejecutarlo. Y dado la cantidad de kilómetros que tiene, probablemente es una inversión mayor. Producto de eso, estamos viendo la posibilidad de anticipar el pavimento solamente en la zona poblada aquí, un pavimento básico rural, mientras se ejecuta el proyecto final definitivo. Finalmente, don Moisés Ichiregua, la comuna donde hay más hoyos de la región. El alcalde dice, está esperando que salga la Presidenta Bachelet, al parecer, para que se solucione el problema. Pero don Blaymi, el Intendente, por ahí nos tiró una noticia a través del Facebook, nos dijo que está presentado el proyecto para mejorar el tema, sobre todo el sector de Mataguacero, porque hoyo tras hoyo. Sí, ahí nuevamente nos encontramos con un sector, que lo conozco muy bien, pero que está bajo la atuición de Servio y el municipio. Lamentablemente... ¿Se han hecho mal los proyectos? ¿Se han presentado mal la necesidad del municipio de Pichéu? No, no, lo que pasa es que está claramente definido en las responsabilidades en el mundo público. Y todo camino que se encuentra en las zonas urbanas o de extensión urbana, la responsabilidad la tiene Servio junto con los municipios. El Ministerio de Obras Públicas atiende todo lo que es zona rural y las grandes carreteras de este país. Entonces, esa zona de Patagua Cerro está en lo que se llama zona urbana. No tenemos injerencia y ha sido lamentable porque yo pienso que ahí ha faltado gestión. ¿De parte del municipio? Yo pienso que es así porque si hubiera habido una gestión ardua y una insistencia, habrían obtenido los recursos de Servio para reparar ese sector. Muchas gracias, un buen ses. Ok. Muy amable.